hola chicas, Dios les bendiga, buenas tardes vamos a ver si se conectan algunas chicas por ahí hola, hola, ya por ahí comenzaron las chicas, saludos a Mita vamos a esperar un tiempito para que se sigan conectando ya está por ahí, saluditos a Miriam Chávez, Elizabeth Pineda, Ale Sancho Hilda Paula, Roselín Castro, Sandra González, saluditos Mari también está por ahí hola Miriam Chávez, saluditos también Mari voy a aprovechar ahorita para saludar porque ya después cuando comience la manualidad Elizabeth Pineda también, gracias, buenas tardes Karina también está por ahí, saludos, Aida Reyes, saluditos y Cela Alvia también, saluditos sigan compartiendo chicas para que este video lo vean muchas saludos, Ana Aguilar, gracias, estoy bien aquí lista para nuestra manualidad de esta tarde saludos a Ecuador, Gisela estoy tan contenta de que, y me reclama la chica porque se me olvidan los países, pero gracias a Dios en la página ya tenemos de El Salvador de España, Honduras, Nicaragua, Chile, Puerto Rico, Estados Unidos, muchas gracias Elizabeth saluditos a todos desde Chiapas a Paola, saludos a Alberto Francisca Martínez vamos a dar tres minutitos más mientras sigo haciendo saluditos y vamos a comenzar ya verdad, para cumplir con nuestro horario bueno, Maki Santis, saludos buenas noches Francisca desde New Jersey también saludos a esas boricuas que están por ahí también conectadas hola Estela también acaba de entrar Rosa Agosto, mi tía, un besote para todos allá Soselin, también saludos de Texas Nancy Bairón, también saluditos Marisela Escamilla bueno chicas, vamos a comenzar, verdad, para cumplir con nuestro horario y las demás, pues, que lo vean después en la repetición esta es la canastita o el bebé para un baby shower que vamos a hacer aquí les muestro con su bebé, está muy lindo y es no es difícil de hacer, el nivel de hacerlo no es difícil pero, saludos Nancy de Perú, Guadalupe también de Uruguay también Uruguay está por ahí, esta manualidad no es difícil de hacer lo más difícil o un poquito complicadito es hacer los rollitos esto que vemos aquí, pero no es algo que uno diga que sea imposible de hacer porque sí, sí está fácil saludos Estela desde Salamanca saludos Titi Rosín que por ahí está Maribel Tamez también bueno, les voy a decir los materiales que vamos a utilizar o la flor de lirio los materiales va a ser el papel crepe por lo menos aquí, el papel crepe viene así hoy vamos a hacer una azul y en vez de ponerle blanco como la rosadita vamos a usar un amarillo saludos Jennifer Vicky Guéz, Ravela también, saluditos vamos a utilizar también tijeras pistola de silicón estos palitos de madera también vamos a utilizar Maribel Tamez, saluditos y Tania desde Perú María Ernestina luego las voy a saludar a todas mientras, después me siguen enviando así saluditos porque tenemos que hacer la manualidad, así que no se me enojen chicas porque no las saludo así en el live pero más tardecito voy a agarrar un tiempito para que siga mandando los mensajitos y yo las sigo saludando Nancy Rimanchi, saludos y Carla Robles vamos a utilizar estos palitos pueden ser de madera pero la que no consiga los de madera vamos a utilizar aquí le llaman portaglobos pero yo voy a utilizar solo los dos palitos necesitamos dos también vamos a utilizar un clip eso es para prensar los papeles les muestro también vamos a utilizar foamy color piel que este es para hacer la cabecita puede ser diferente color o sea si pueden hacer un muñequito negrito o negrita y así María Rojas, hola amiga Tania también, saluditos vamos también a utilizar un pedazo de cartón que yo lo corté en forma ya como de óvalo y también vamos a utilizar les voy a explicar yo tengo para termoformar la cabecita saludos desde Colombia mi Lady para termoformar la cabecita yo tengo estos moldes pero la que no los tenga porque casi todas me han dicho que no tienen ¿verdad? los moldes saludos Sherry vamos a utilizar una bolita y también les voy a poner un molde de una cabecita que puede ser plana ¿verdad? podemos hacer con la bolita o plano o como les expliqué con los moldes que yo hice así queda la cabecita Carmencita Jaime saludito y compartan chicas compartan estoy contenta con cada una de ustedes por los mensajitos que me han dejado que me escriben por ahí en el messenger o en la misma página recuerden y compartan Yo Dios es Amor o la página de Yo Arte comenzamos chicas olvidé decirles que también vamos a necesitar puntillas si hay en otro país que le dicen algo pero puntillas o cinta este para hacer un lacito y esta vamos a decorar nuestra sabanita del bebé voy a poner mi plancha para aquí lo primero que vamos a hacer es termoformar nuestra cabecita saludos Victoria y Anita desde Chiapas vamos a comenzar primero con la cabecita porque generalmente tal vez este molde no lo tienen todas pero yo lo voy a cortar a la mitad lo único que no la voy a cortar el primero voy a termoformar y después entonces la voy a cortar me ven todas bien ahí y me escuchan bien Angélica desde Puebla México voy a termoformar con mi plancha aquí le voy a poner un poquito la plancha encajes me dice Tania gracias Tania voy a termoformar ya calenté mi foamy y lo voy a llevar a mi bolita y ahí presiono bien fuerte bien fuerte saludos Kevin que también está por ahí Maribel Ortiz y aquí tengo mi bolita así lo tenemos formé ahora lo voy a cortar a la mitad aquí tenemos formamos aclaración yo no voy a utilizar esta bolita porque voy a utilizar mejor este que hice Lisbeth saluditos Yesenia Ramos saludos allá las piedras y voy a cortar la bolita a la mitad este proceso lo voy a dejar así para que ustedes lo entiendan como es que se hace estoy cortando la bolita gracias Lisbeth Jen Feliciano desde República Dominicana saludos a esa gente linda de República Dominicana y la bolita así va a ir voy a cortar el excedente este paso recuerdo que lo estoy haciendo para que ustedes sepan como se hace la bolita voy a cortar lo que sobra de la bolita aquí Katy Ureña desde República Dominicana mi lady gracias mi lady y Viviana Ríos también saludos así nos va a quedar la bolita aquí va a quedar así porque lo hice rapidito pero les recalco que aquí no se va a ver porque vamos a pegar se pega aquí y eso es lo que vamos a poner cuando esté montado aquí ahí no se va a ver así pero les repito que yo iba a utilizar la que hice de mi cabecita voy a quitar la estufa para mostrarle la que tenga el molde y no lo sepa utilizar Eliana el papel es foamy goma eva foamy para utilizar esto se calienta el foamy igualmente como hice con el otro vamos a cortar este greca o cinta aunque en Perú le dicen al encaje buenas noches desde España María Graciela bendiciones para hacer esta igual caliento mi foamy y al calentarlo yo lo voy a llevar y ahí voy a marcar creo que me están viendo ahí ahí sí gracias gracias Eliana Nereida Soto saluditos y aquí está mi pieza este queda abajo y el otro iba arriba y aquí quedó mi pieza para termoformar ya terminamos de termoformar nuestra pieza vamos a continuar lo que voy a hacer en este momento que le voy a pegar en la parte de atrás un pedazo de foamy para o lo puedo dejar así porque eso no se va a ver le puedo pegar un pedazo de foamy recalco no le puse bolita porque ese muñequito aquí le voy a mostrar a la muñequita no la vamos a tocar si fuera algo que uno generalmente toca pues le ponemos una bolita también debajo para que que no se hunda o sea que ¿ves? pero como ella no se va a tocar yo no le voy a poner la bolita Elizabeth Borba saluditos vamos a ponerse por aquí Rosa de Perú saludito ¿qué vamos a hacer con el papel crepe? este paso es un poquito es lo que le estaba diciendo más complicadito gracias Katita y saluditos yo quiero ver ese reto quiero ver en mi página las fotos porque eso me da ánimos a mí de seguir subiendo el like para que ustedes sigan aprendiendo les explico por lo menos yo consigo el papel crepe aquí para no cortar por el doblez que sería aquí en todos lados yo lo que voy a hacer es voy a abrir voy a buscar donde está el centro por aquí está y voy ¿me ven bien? saludos Adriana saludos Kexy un besote Carmencita saluditos también voy a cortar en toda esta área para que sea más rápido y no tener que cortar hoja por hoja saludos Karina Herrera compartan chicas compartan el video para que sean más las que puedan verlo hola Laura María Castellanos también saluditos y la otra la corté así en la otra mitad algunos siempre se nos van a salir así quedó y en este momento los voy a ir separando este es un pedacito que viene esta este nos va a servir todos van a quedar así en hojitas pegadas unas con otras y las vamos a separar de una en una este papel es bien finito nenita Cortés saludos Tina García también un besote chicas y saludos pues ya yo separé tres les voy a mostrar cómo se hace el proceso en estas tres porque ya yo tengo mis rollitos o churritos y ya preparado porque son muchos lo que vamos a utilizar déjenme poner mi plancha disculpen el piso y ya agurora resta saludos aquí está mi hojita de papel crepe vamos a poner esto por aquí atiéndanme bien vamos a utilizar yo voy a utilizar este estos portaglobos porque mis palitos de madera son más cortos que el papel y aún así le tuve que cortar ¿ves? voy a mostrarle el palito de madera no llega a donde yo quiero que esté Nelly Soledad saludos saludos Helen si Nelly ya te vi por ahí saludos a mi mamita linda que también acaba de entrar por ahí después les voy a explicar más cerca con este pedacito espero que de ahí me vean bien voy a bajar un poquito esto hola saludos Helen desde Costa Rica Carol vamos a llevar nuestro palito al papel ahí me ven bien díganme si ahí ven bien saludos a mi amiga artista Karina alguien por favor indíqueme si ve bien desde este ángulo que tengo aquí no lo van a ver completo porque es largo primero les voy a mostrar entonces con el pequeño y después vamos a hacer el grande ¿qué voy a hacer? si se ve bien desde California Jimena miren voy a empezar a enrollar por las esquinas si se ve bien va gracias Tina Dios te bendiga también le di vuelta y voy a poner mi clip aquí voy a girar voy a utilizar mi otro palito se ve borroso Milena fíjate que a mí si se me ve claro puede ser tu internet Carmencita Guadalupe saludos Gisela ¿se ve bien? chicas díganme si se ve bien sí me dicen que se ve bien hola desde Puerto Rico Yolanda ¡wepa! Laura y Karina sí se ve bien ven ya los enrollé los dos quito mi clip ¿y qué vamos a hacer? miren aquí paso por paso están los dos palitos voy a agarrar en la punta y en la otra aquí voy a empujar hacia adentro voy a unirlos abrieto aquí saco un palito y saco el otro ahí este se me quedó encajado se me salió el palito anteriormente pero ahí lo podemos arreglar y aquí quedó mi rollito ¿qué voy a hacer? le voy a cortar esta punta que es la que le puse el dedo aquí y la otra y aquí está mi rollito que este es el que voy a estirar hola Pacho aquí se me aplasta un poquito porque lo apreté de más pero vamos a repetir el paso no quiero que Dios te bendiga mi alma huepa mi mamá te amo mami Giselle ok volvemos voy a repetir el paso agarro mi palito por un extremo del papel y le voy a dar vuelta lo voy a hacer tres veces para que se les quede le doy vuelta como hasta la mitad agarro mi ganchito pongo en el centro giro el papel agarro mi otro palito voy a colocar en el otro extremo si Eliana voy a volver a explicar una dos veces más una con este papel largo y uno con uno pequeño para que a ver si me entiendan que me entiendan bien y voy a darle vueltas al papel o sea lo voy a girar para unir un lado con el otro aquí está aquí está ahí estamos quito mi ganchito o la Sandra y que voy a hacer voy a empujar de un lado para el otro aquí de aquí estamos a lo un palito así va a quedar y el otro lo saco voy a cortar puntita para que me quede el churrito o el rollito y aquí está saludos Lisa y así vamos a estirar yo no lo quiero estirar tanto voy a estirar por ejemplo este podemos hacer algo así estiradito pero yo hoy quiero utilizarlo un poquito menos estirado así lo voy a guardar lo voy a guardar y ahí está mi rollito una tercera vez saludo de Brasil a Brasil Lisa una tercera vez palito en mano lo pongo en la primera punta de acá de adentro voy a dar vuelta al palito junto con el papel ¿me están entendiendo? ¿sí? vuelvo pongo el clip en el centro giro saludo Lili Hernández Marisabel Arriaga también saluditos el otro extremo doy vuelta igual al papel risitos ¿sí? risitos churritos la manera que ustedes le quieran llamar de Poza Rica Veracruz México saludo mode Abelino de Puebla y vuelvo y uno hacia el centro así queda saco uno así queda saco el otro hola Marisabel Marisabel Dana Rivera también saludo corto puntita corto puntita ¿quieren que explique otra vez? ¿sí o no? Olga Febre saludos duepa de Puerto Rico isla del encanto Mariana Seba saludos Beatriz lo que vamos a hacer con los risos es esto una cunita para un baby shower ¿entendieron todas? el risito ahora lo voy a hacer con un papel pequeño le doy la vuelta desde la punta saludo Eloini de República Dominicana di vueltita mi ladies gracias mi ladies Verónica Giro desde Ecuador Débora Bexy Dios te bendiga igual saludos a Sharon le di vuelta saco el pujo hacia adentro y ya aquí está saco palito saco palito y ya corto la puntita y corto la puntita ahí estamos listas lo que voy a hacer en este momento es voy a forrar mi cartón saludos a la hija de Mariana un besito para ti también yo como este papel es tan finito yo voy a poner un poquito de pegamento de barra para poderlo pegar porque si utilizo tal vez pega se puede romper huepa Sandra estoy utilizando papel crepe se llama así yo también te quiero mi manita esmosa Carmen Acosta saluditos Norma desde México también aquí y corto mi cartón este papel es bien delicado es es bien suavecito y de nada que uno hasta de agarrarlo como dice uno por ahí uno lo lo toca con las manos o hace algún movimiento ya se rompe cortez felicita saludos es papel crepe no sé si alguna en otro país le dicen tienen otro nombre me pueden decir pero yo lo conozco como papel crepe viene como les dije viene así al menos aquí lo venden así es un poquito más duro que el papel china y aquí vamos no se preocupen si se ve así porque en la cunita no se va a ver casi no no vamos a topar nada aquí tenemos nuestro cartón nuestra cabecita aquí está esta es plana para la que no tengan o puedan hacer la de abuelita aquí según un bebé durmiendo solo me falta el pepe y disculpen si a otras chicas no les contesto es que voy a a trabajar no sé dónde está mi marcador permanente por aquí está papel de china también se dice me dice aguerrido francisco francisca saludos pilar voy a hacer esta cunita con un bebé para baby shower holga custodio saludos antes que nada voy a dibujar la carita de mi bebé voy a estar al contrario en la naricita y voy a hacer voy a hacer color cremita porque los pedazos de fomi no traje ninguno como voy a hacer el pepe en puerto rico pues lo que le ponen chupete en puerto rico le dicen otro nombre saludo de paraguay nida nilda voy a cortar una tirita pequeñita así huepa saludos holga un besote allá a la gente de puerto rico voy a cortar un pequeño puede ser un circulito un ovalito más tarde yo voy a postear tan pronto termine saludos de república dominicana a gueda holga febres si lo que pasa es que no quise decir bueno que en puerto rico le decimos al pepe al chupete aquí en guatemala le dicen pepe en puerto rico le dicen un bobo pero a veces hablamos español pero para algunos lugares si aquí está el molde que tan pronto termine el video se los voy a postear desde panamá saludo aquí tengo el para hacer el chupetito y corto un pedacito de esto y lo pego en el centro eso es bien chiquitito así que cuidado con la pega aquí está saludo Brenda un besote Flor Díaz también gracias Ana Ana Elba por tus bonitas palabras desde Honduras Pato de Argentina de México Lupita Aguerrido de Argentina también Agueda el video va a quedar en la página no lo voy a borrar ahí va a quedar y entonces lo pueden ver bueno voy a pegar aquí el chupetito o el pepe o el bobito como le digan en cada lugar se lo puse este color porque a la mano siempre hay algo que uno prepara pero siempre hay algo que se le queda a uno Fanny de Colombia saludos de Paraguay Anilda Minerva desde Cuba un besote para esa gente de Cuba desde España Loli Muñoz aquí aquí hice la carita del bebé y para darle un poquito de luz voy a utilizar un pedacito de pegamento un poquito pedacito no saludos Loli le voy a poner aquí en el centro un puntito blanco para que le dé un poquito más de iluminación a la carita y le voy a hacer uno más pequeñito arriba aclaro que yo les doy la idea pero ustedes pueden crear lo que ustedes quieran pueden hacer verdad lo que ustedes quieran esa es la idea que ustedes desarrollen su creatividad y manden linduras ahí en la página María saludos desde Venezuela Lidiana Gómez saludos y la voy a pegar antes de pegarla yo voy a utilizar amarillo para los detalles para hacer la sabanita voy a poner esto aquí mientras la sabanita es solo un pedacito que no abarque el cartón es un pequeño rectángulo aguerrido María Elba María Elba las letras de los comentarios tú las puedes mover le das así hacia mano derecha y ahí se te van a ir eso es en tu celular no es el mío ahí va la sabanita ¿para qué les dije la cintita? para decorar nuestra sabanita saludos saludos Irma saludos de Colombia a Linda y vamos a pegar los borrecitos la muñequita la chica la chica que dice que no puede no puede ver por mis comentarios solo lo deslizas hacia mano derecha y ahí se me cayó el silicón aquí estamos con mis regueros saludos Rocío Pilar saludos desde Perú Ofelia gracias gracias Yoli saluditos aquí le puse puntillita ustedes pueden decorar las sabanitas como ustedes quieran como por ejemplo a la que les mostré al principio del ejemplo yo le pegué diamantitos ahí está solo la puntillita la voy a poner Ofelia saluditos y ahí está les recalco que el papel crepe es bien delicadito tenemos que aplicarle así y pega pero de a poquitos porque si es un poquito complicado saludos Y aquí está nuestra sabanita seguimos agarro nuevamente mi cartón gracias Nida si siempre en la página pueden entrar yo no borro los videos los dejo ahí para que ustedes puedan aprender y también para que compartan el video compartan chicas solo un poquito de pega le puse porque antes de aquí quiero hacer como una almohadita con otro pedacito de papel esta si va a ser así como simple hice una bolita y voy a cerrar como un pequeño rectángulo como hacer una almohadita y voy a pegar aquí aquí y corto este es bien sencillo saludo Tilia esta no tiene así como tanta forma si me están entendiendo bien chicas hola Violeta Jenny saludos desde Florita también compartan chicas marimera herrera también saludos y este igual voy a cerrar rapidito cierro así porque una quema y el papel es finito para que no se me rompa así como una almohadita pequeña es simple y aquí y aquí le voy a poner también puntitas puntilla encaje de número de bola para la cabeza fíjate que el número puede ser una cuatro o cinco de acuerdo a como quieran el bebé o también como quieran ustedes adaptar la cunita porque puede ser que la quieran hacer más grande entonces cuando impriman el molde la pueden agrandar o hacer más pequeña hola Sofi saludos Yoli a una amiga gracias saludos a tu amiga Yoli un besote esta manualidad es bien fácil lo un poquito más complicadito es hacer los churritos pero tan pronto agarran la práctica ya son unas expertas haciéndolo así que miren que queda de pega pero aquí está mi almohadita y mi sabanita lo voy a pegar aquí la cabecita se me cayó pero voy a pegar la almohadita gracias 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 la Ramona hola Sofi estoy haciendo una cunita para un baby shower aquí aquí va la almohadita la cabecita y aquí le voy a pegar la sabanita eso es bien simple de hacer super fácil y lo mejor de todo es que es super económico para el muñequito yo solo la sabanita la ponemos así media arrugadita no tiene que ir saludos a la hija de Nida para las que entraron en ese momento esto es lo que estamos haciendo una cunita con un bebé para un baby shower para un regalito y que vamos a hacer en ese momento ya yo tenía mis rollitos ya listos voy a usar lo voy a poner aquí que voy a hacer voy a pegar en la unión cuatro rollitos porque yo quiero como les expliqué el rollito es así yo lo puedo estirar hasta esto hasta ahí está bien o así si lo estiro mucho se va a romper el rollito miren queda pero como sin forma pero igual se puede utilizar yo lo quiero utilizar así medio cerradito no tan no tan abiertos lo que voy a hacer voy a comenzar como les dije un poquito de pega y voy a unir cuatro rollitos aguanto un poquito hola edith saludos jenis también saludos ramora ramona elisabeth pineda saluditos también ameyi serpa también saludos un abrazo chica como les dije voy a pegar cuatro rollitos gracias gloria gracias por las flores hoy estoy colocha o rizada o como a veces le digo a mi hermana que hoy estoy pasuita eso es palabras que utilizamos a veces los puertorriqueños para molestar que somos pasúas o sea que tenemos el pelo rizado o malo o como quieran decir pues así decimos bromeando saludos megi nilda yo soy boricua soy de puerto rico pero actualmente estoy viviendo en guatemala bueno hace ya casi para 17 años que estoy aquí saludos magali voy a hacer cuatro rollitos ya pegué cuatro y voy a pegar cuatro más Ruth Castillo saludos llevo dos lo más complicadito de esto es aprender a hacer bien los rollitos los rulitos llevo tres voy a pegar otro más gracias linda espero ver de todas un reto por ahí posteado que publiquen fotos yo quiero ver que sean más las chicas que compartan que pasa cuando sucede esto solo lo pegan a mí me pasa a ustedes también le puede ocurrir entonces es bueno ver en vivo que uno está haciendo blanca fíjate que los rollitos lo hice tres veces al comienzo del video tan pronto termine nuestro video live puedes verlo nuevamente y así vas a poder ver como se hacen los rollitos los rollitos están hechos de papel crepe y que voy a hacer voy a pegar los rollitos la vuelta redonda de mi cunita me están extendiendo y voy estirando un poquito no mucho no quiero estirar tanto voy a comenzar desde acá que no se ve lo lo que va en la unión esto es lo que va para adentro esto para adentro y esto lo que se va a ver hacia afuera voy a comenzar a pegar con los rulos Beatriz yo les traje un ejemplo también se pueden hacer pachitas yo hice en puerto rico decimos maraca aquí le dicen chinchín no sé cómo le llaman en otro país pero pero esto hice esto sirve para recuerdito o adornar en una canasta y así estamos Sandra estás en proceso la muñeca y espero ver la foto ¿qué hago? le pego en el cartón y voy a empezar a pegar el rollito así aquí está el cartón sigo pegando aquí ¿bien? ¿estamos? ¿entendiendo chicas? Mari dice chinesco ¿qué es chinesco Mari? no sé qué significa sonajero le dicen en Colombia a chinesco le dicen a esto a las maraquitas al chinesco y sonajeros voy midiendo más o menos aquí para seguir hablando miren pues pegué al revés este voy a cortar y voy a pegar nuevamente ¿ves? hasta a ustedes les puede pasar buenas tardes María Beru Maraca sí lindas saluditos Leticia dice Leticia que esta técnica también se utiliza para decorar piñatas esta cunita yo la había hecho una que posteé en mi página hace un año la había hecho para un regalito de un baby shower de una chica que se llama Paola y y hacía tiempos que que la había hecho solo buscando las fotos ahí fue que la encontré en El Salvador le dicen chinchín como aquí en Guatemala si Yoli también se hacen flores o sea se hacen muchas cosas con con esto y lo más importante y bonito ¿verdad? es el costo no tienen que invertir mucho seguimos en el borde ya tan pronto pongamos el primero este va a ser un poquito como que el más difícil de poner saludos Astrid así nos queda esto está viradito así pero después se van a acomodar el papel con lo demás estamos vueltas redondas el segundo se nos va a hacer más fácil saludos Katia Elsa Baragán también Belmaris si son bien baratos los los materiales porque solo utilizamos el papel crepé la cinta o sea todo lo demás no es caro no y que vamos a hacer en este momento vamos a pegar aquí otra otra más encima de esta cuestión así si con los rollitos podemos hacer muchísimas cosas flores podemos hacer una botellita de bebé yo hice pero para esa que hice pero hace años los hice como recuerditos y la la joven se los entregó verdad de regalito a la persona saludos Yagnis Mirna del Carmen Rosa ahí ustedes pueden crear diferentes cosas o la muñeca o sea la cunita con el muñequito ustedes lo pueden hacer de diferentes formas y me lo envían a la página yo aquí le voy tengo que añadir otro pedacito de churrito porque yo no quise la verdad no quiero estirar tanto los churritos lo quiero más cerraditos que nada entonces le sigo uniendo así por cuestión de que es como un poquito rápido no este no quiero este me quedó como más pequeño este sí saludos Mariana Ortiz Alejandra Barrios también chicas después yo me tomo un tiempito para para ver sus mensajes y saludarlas porque la verdad que son muchas y mientras voy trabajando siguen subiendo los mensajes entonces no me alcanza saludarlas a toditas así de una vez Charito Mariana Rocío Jordana Valeri también saludos un besote y sigo pegando y corto un pedacito de mi churrito el rollito y lo uno aquí si queda uno más alto que el otro solo ustedes lo que tienen que acomodar los rollitos y ya se va acomodando después así va quedando los rollitos los podemos así como bajar para que todo nos quede parejo solo dos líneas le voy a poner porque a esta si le hice dos líneas ¿ves? un rollito y aquí hay otro y este de último sigan compartiendo el video chicas y también quiero ver el reto la foto publicada en mi página Dios te bendiga Irma saludos Blanca del Varado explique al principio del video cuatro veces los rollitos el video va a quedar en la página y entonces puedes ver como se hacen los rollitos tal vez en un momentito o cuando termine te puedo mostrar nuevamente para que veas pero por el momento voy a seguir que voy a hacer con los rollitos este si lo voy a estirar un poquito y es el que vamos a pegar aquí gracias Belmari y aquí lo voy a pegar esta va a ser nuestra cunita voy a seguir así estirando los rollitos unos tienen que quedar un poquito más largo que otros María más tardecito tal vez les muestro como se hacen los rollitos al principio del video si le dije a una de las chicas que lo hice lo repetí cuatro veces para hacerlo pero ahorita como estamos por otro otra parte pues no les puedo explicar y eso de acuerdo al alto como lo queremos así quedó estamos lo que vamos a hacer en este momento vamos a seguir pegando de aquí acá hasta que quede así como degradados gracias Corina saludos harolin saludos blanca bendiciones veru te amo manitas voy a seguir poniendo mis chujitos aquí voy a seguir estirando este lo voy a pegar aquí voy a cerrar un poquito porque se me agrandó lo que voy a hacer es pegamos de esquina a esquina para seguir y aquí le vamos a poner pega para pegar uno con el otro estamos me quedó pegado mi dedo hola Charito Tatiana hola así vamos aquí después lo vamos a unir sigo uniendo con un poquito de pega y ya o el mismo rollito ahora un tercer rollito estiro y va a ir aquí esta me va a quedar más corta que aquella porque la quise hacer un poquito como más de atrás no aquella la comencé a la mitad como aquí esta la la quise hacer un poquito más atrás para que el muñequito quede como la carita aquí y seguimos pegando después lo que tenemos que hacer es solo reforzar reforzamos y estiramos hasta cuando queremos los rollitos después que estén pegados es más fácil si se me pegan los dedos y más con silicón que ouch trabajar así con la silicón así es recuerden chicas compartir el video y también hacer su reto quiero ver fotos 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 en la página quiero que este reto lo hagan más personas no les estoy dando tiempo por el momento de los retos porque hay muchas en la página que están aprendiendo y por comprensión a ellas no les estoy dando fecha límite para que lo hagan porque ellas también quieren aprender y y pues les voy a tener un poquito de paciencia para que que ellas lo puedan hacer miren así va quedando el tercero ya casi terminamos linda así y lo que duelen verdad las quemaditas de de silicón duelen pero duelen se los voy a poner así para que lo vean lo que pasa es que en este ángulo a mi se me hace un poquito más difícil pero les voy a mostrar aplico pega aquí y en este lado así mejor bien los rollitos se hacen con papel crepe cuando termine aquí les voy a mostrar como se hacen los rollitos las que llegaron más tardecito pero denme un tiempito para poder terminar esta parte este rollito queda chiquito vamos a usar este este va aquí y ya un último ya vieron que fácil está fácil o difícil saludos cabrera un besote primo te quiero mucho janet sosa saludos fernina maría moreno también saluditos maría así nos va quedando chicas ya solo creo que un rollito si solo uno vamos a usar yo digo que solo así lo voy a cerrar voy a poner un pedacito aquí si fácil linda verdad si considero que es fácil a lo que uno hace lo más un poquito complicado es hacer los rollitos pero tan pronto uno comienza a practicarlo lo que pueden hacer es los hacen de diferentes colores y los ponen así en una canastita como los tengo yo y ya cuando vayan a hacer un día dedican a hacer rollitos o churritos y y otro día se dedican a montar solo lo puse en esta posición porque se me hace un poquito más difícil a mí para ver y cortar aquí pegamos pegamos y aquí aquí ya nos quedó en este le puedo poner otro pedacito solo que aquí se me movió lo aplasto y ahí estamos ahí después en toques finales terminamos de de arreglar bien ven aquí está nuestra cunita esto que está aquí despegado ya más tardecito cuando yo dé todos los toques finales lo hago gracias gracias mi lady un besote saludos desde Puebla, México a Lucía Smith gracias cabrera Gabigón se acaba de entrar saluditos amiguita bueno y acá si terminamos y acá si terminamos solo falta en este solo hay un rollito se puede hacer el rollito de uno lo único que se pega y es un proceso un poquito más larguito yo les voy a mostrar lo voy a hacer con este amarillo para decorar con azul y amarillo gracias en Edina saludos desde Bolivia Tatiana Magali Primes si está muy bonito para baby shower para para un regalito para decorar la mesa ya ustedes saben que que a uno le gusta decorar y tener la mesa bonita la fiesta lo que hice fue corté a la mitad el churrito y ese es el que voy a pegar aquí con la parte esta que corté es la que voy a pegar como para la parte de de abajo para que no se vea vuelvo y repito separe un poquito por el centro y corto en la mitad con cuidado que no vayan a cortar el churrito fernima fernima galeamos saludos 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 Alicia si está muy lindo y espero que todas hagan el reto y sobre todo que compartan este live para que otras personas lo puedan ver en este momento voy a unir entonces todos los rollitos que corte que unan donde pegué tengan siempre eso al pendiente ahí lo pegué al revés así Gaby es papel crepe saludos Lissandra Cosme saludos de Perú Malene un besote para esa gente de Perú sigo pegando los rollitos gracias Alicia sigan compartiendo compartiendo el video para que sean más personas las que lo puedan ver y sobre todo aprender que es la idea que tenemos verdad para que que puedan todas las chicas hacer Gaby Gonza estos hilitos de pegamento como se le quedan a uno pero eso es parte del trabajo voy a estirar un poquito mis rollitos ya uní tres y voy a comenzar a pegar si Gaby después te sientas en tu casita tan pronto empieza el live te sientas a ver los pasos y ahí van a entender verdad todo perdón lo van a poder ver y vuelvo repito y pego como les dije la parte que corté hacia abajo este silicón si que está bien elástico miren chicas así vamos y este también aquí y continúa acá hasta cerrar estamos bien con los pasos saludos tina el exceso de pega y todo eso después lo saco todo va a quedar perfecto lindo y hermoso estamos aquí pegamos compartan chicas no no son limpia pipas Gaby son rollitos de papel les voy a mostrar un momentito aquí terminada nuestra cunita después si lo quieren más alto lo pueden alar de aquí un poquito pero suavecito ven o lo pueden poner más pequeño y alinean bien las partes de la cunita ya casi estamos terminando chicas así que compartan compartan y no digan ninguna que está difícil saben que a veces la gente dice ay está difícil de hacer no chicas todo lo pueden hacer como dice la palabra verdad todo lo puedo en Cristo que me fortalece Thomas Edison le tomó mucho tiempo en hacer su invento en desarrollarlo crean que él pasó cosas y algo que tal vez ustedes no saben es que él por una enfermedad quedó sordo o sea que su limitación no le impidió a él seguir creando y fue uno de los mejores que trabajaba en los telégrafos en donde él vivía en cada una de las compañías que estuvo él fue el mejor trabajaba con excelencia y así mismo pues Dios quiere que cada una de nosotros hagamos todo lo que hacemos con excelencia con amor para poder desarrollar todo lo que queremos las cosas muchas veces se nos hacen difícil claramente pues está pero vuelvo y les repito todo lo podemos en Cristo que es el que nos fortalece entonces que le quede como reflexión ¿verdad? que para ustedes no hay nada imposible porque todo lo podemos lograr bueno aquí tengo un lacito pero le voy a poner creo que el azul ¿qué ustedes opinan? sí está re fácil voy a poner no sé a ver creo que este casi terminamos chicas se termina nuestro line le ponemos nuestro lacito aquí recuerden que el molde tan pronto termine el line lo voy a postear para la parte de la medida de abajo de este tamaño que estoy haciendo esta es la que acabamos de hacer esta es la que les había hecho y compartan chicas ahí después tal vez le pongo un pedacito de azul encima de ese mismo sí porque el azul es el mismo color entonces y es translúcido se hace es como transparente entonces por último ese era morenito nos faltan las manitas eso sí que no se lo puse en el molde creo que lo voy a tener que arreglar yo lo que hago es como un pequeño círculo y le corto las manitas las dos una vez y se las pego ahí y en este momento les voy a explicar por última vez como se hacen los churritos aquí ya le pegué sus manitas ¿les gustó? por última vez les voy a explicar a las que entraron más tarde con un pedacito corto vamos a utilizar aquí corté mi papel crepé agarro mis portaglobos solo que no sé dónde puse el ganchito aquí está le doy hasta el centro agarro con el ganchito lo giro y termino quito el ganchito agarro en la puntita y en la otra y empujo hacia adentro aquí está nuestro rollito saco un palito saco el otro y corto puntita puntita aquí está bueno chicas pues les doy las gracias a cada una de ustedes ¿verdad? porque pudieron estar aquí compartiendo conmigo este live espero que compartan que puedan también hacer el reto espero sus fotos ahí en la página por favor compártanle a sus amigas para que ellas puedan hacer las manualidades para mí me emociona el saber porque ayer hablé con con una chica de República Dominicana que ella hace las manualidades para enseñarle a jóvenes y después hacen su graduación ¿verdad? y ellas salen listas para para salir a trabajar en diferentes cosas hacer manualidades para ganarse ¿verdad? y poder comerse el pan en su mesa entonces vamos a hacer manualidades espero sus retos en la página Dios les bendiga gracias por estar aquí conmigo los amo mucho Dios me las cuide y cualquier cosa o duda me escriben a la página y yo estaré contestándole cualquier duda pregunta el molde en un ratito lo voy a subir recuerden que la podemos hacer plana la podemos hacer con el molde que yo utilicé como les dije al principio que era este o con la bolita de duro por entonces ya me despido buenas noches se me cuidan toditas y nos vemos hasta la semana que viene bendiciones bye bye y y Gracias.